La Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua informó que se tienen 880 casos confirmados de COVID-19 y suman 159 fallecimientos. En un comunicado, detalló que ya son 62 los pacientes recuperados y han sido descartados 1.468 casos, sin embargo, hay 508 sospechosos. La dependencia indicó que subió en 21 la cifra de confirmados. Entre los recuperados, 39 salieron negativos, 36 los sospechosos y se confirmaron 5 defunciones. Con estos datos, se tienen 432 casos activos de los últimos 14 días. De los confirmados, hay dos municipios que registran más casos, las cuales son Ciudad Juárez con 553 y 255 en la ciudad de Chihuahua. De igual forma, hay dos municipios que reportan más muertes, siendo Ciudad Juárez la primera con 128 y la capital con 24. En cuanto a los pacientes, 232 casos se encuentran hospitalizados, 427 casos mantienen un tratamiento ambulatorio, mientras que 62 personas ya tuvieron alta sanitaria.